Y mire, así culmina la visita del gobernador en la inauguración del nuevo Centro de Salud de Zamora. ¿Verdad? Y el movimiento, gente... ¡Negoya decía que todo cambiaría! ¡Mentira, mentira, la misma porquería! Ahí está. Y miren la protesta, la inconformidad por muchos problemas. ¡Se ve, se siente, la fuerza de la gente! ¡Se ve, se siente, la fuerza de la gente! Que de una manera u otra expresan un sentir de un sector de la sociedad, concretamente de los trabajadores de la educación. No me meto en polémica con nadie. Siempre decía, vete. Me reservo el derecho. Bueno, desde aquí, un fuerte abrazo, cordial salud para todos, amigos. Adiós.